Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy verdaderamente muy honrada de poder estar hablando aquí frente a ustedes. Bueno, ya escucharon la introducción que dio Mara sobre mí. Yo soy financiera, entonces a lo mejor la primera pregunta que tienen es que hace una financiera aquí platicándonos en un evento más tecnológico, pero creo que las grandes aportaciones que han dado todas mis compañeras antes, pues justo nos hablan de eso. No tienes que tener quizás una carrera muy enfocada en la tecnología para poder desempeñar un rol importante en una empresa de tecnología. Y yo lo que quiero venirles a platicar, gracias, es sobre un tema que creo que está muy en boga y es la tendencia hoy en día, que es cómo está creciendo la industria y cómo son los procesos de transformación dentro de la industria. Bueno, empiezo con algunas notas al respecto del tema del crecimiento. Como ustedes seguramente saben, la industria de la tecnología de la información es una de las industrias que más está creciendo globalmente. IDC está estimando que para el cierre de este año el gasto en la industria de TI va a alcanzar los 4.8 trillones de dólares. ¿Eso qué significa? Que este es un lugar muy emocionante para estar. ¿Por qué? Porque si son mujeres y están paradas aquí, hay un abanico increíble de oportunidades para ustedes. ¿Cómo está creciendo la industria? Aquí hay básicamente dos formas en las que crece una compañía. Lo que se llama crecimiento orgánico, que es lo que se realiza internamente con los recursos de la empresa, y lo que se llama crecimiento inorgánico, que típicamente cuando hablamos de crecimiento inorgánico, hablamos de procesos de fusiones o adquisiciones. ¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra una compañía, particularmente en el sector de la tecnología, cuando hace una transacción de este tipo? Pues bueno, en primer lugar, es adquisición de talento probado. Todas las compañías que están ya en una posición importante o interesante en la industria, pues tienen gente con muchos años de carrera, muchos años de experiencia, que pueden aportar mucho al fit de la compañía que sería el adquirente. Adicionalmente, es obviamente un incremento inmediato de capacidades y oferta, porque entran servicios que quizás antes no tenías. Luego es un incremento inmediato de la presencia geográfica, y finalmente es una capacidad de generar sinergias comerciales y operacionales. Esto que significa que típicamente cuando uno hace una transacción de este estilo, buscas que uno más uno no sea dos, sino que uno más uno sea tres, cuatro o un resultado exponencial. Pero ¿cuáles son los retos? Cualquier tipo de sinergia o de fusión o de adquisición tiene un costo asociado, y no es nada más el costo asociado al desembolso económico, sino que es una inversión muy grande de tiempo y recursos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay estadísticas que hablan de que más del 80% fracasan. Les hablo un poco de mi experiencia en AIEN Global y empiezo a introducir un poco el core de mi plática, que es el tema de la transformación. Nosotros en los últimos cuatro años hemos llevado a cabo una estrategia muy fuerte de crecimiento inorgánico. Hemos hecho ocho adquisiciones, dentro de las cuales seis han sido en México, una ha sido en España y una ha sido en Argentina. ¿Qué ha implicado esto? Pues bueno, es un reto inicialmente impresionante en el tema cultural, porque a pesar de que somos personas que hablamos todas el mismo idioma, porque como vieron, hemos hecho adquisiciones en países que hablan español, pues la cultura de trabajo es muy distinta. Adicionalmente se vuelve un tema de gente. Finalmente todo en las compañías, como las que estamos todas, de servicios de tecnologías de la información, son compañías que dependen de la gente. Estamos integrando más de 700 colaboradores en los últimos cuatro años, lo cual también supone un reto de integración cultural y de integración de procesos e integración de muchas cosas. De todas estas que hemos hecho, yo les puedo platicar que hay unas que nos han salido muy bien, unas que nos salieron bien y otras que nos salieron realmente no tan bien. Y más que enfocarme en qué pasó con las que salieron no tan bien, quisiera platicarles cuál es el común denominador que yo veo en las que salieron realmente espectaculares. Y de nuevo, tiene que ver con la gente, tiene que ver con que tenían individuos y líderes que estaban abiertos a procesos de integración. ¿Y qué es un proceso de integración? Si no se puede hablar de un proceso puramente de transformación. Cuando hablo de transformación, créanme que no estoy hablando de un proceso de transformación en la parte técnica o de transformación de procesos o transformación de la forma de trabajar, realmente la clave es la transformación personal. ¿Y a qué quiero llegar con el tema de la transformación personal? Creo que hay dos pilares que cualquier persona que creo que hoy se desempeñe en la industria de las tecnologías de la información tiene que buscar. Primero, ser un agente transformacional. Y eso no empieza si no empieza desde ustedes mismas. ¿Qué pasa? Tienes que mantener dos máximas. La primera, en mi opinión, y creo que es una frase que es rara, pero interesante, es aprender a estar cómoda estando incómoda. Eso qué quiere decir, en mi opinión, es que todo el tiempo estén retando al statu quo, que todo el tiempo estén buscando a salir de la inmanencia o del lugar que las mantiene confortables, para que estén tratando de encontrar siempre nuevas formas de hacer las cosas y hacerlas diferentes. Y finalmente, también estar dispuesta a tomar los riesgos que vienen asociados con el cambio, porque ningún cambio viene de a gratis y tienen que tener esa valentía, como lo comentaba alguna de mis compañeras, para afrontar los riesgos que tiene, tomar lo bueno, también tomar lo malo y seguir adelante. ¿Qué va a pasar si ustedes logran esto? Pues van a generar un efecto y una cadena muy interesante de transformación en sus equipos de trabajo. Y aquí, en este momento, no me estoy refiriendo a que el equipo de trabajo tiene que ver con la posición del organigrama, si tienen subordinados o no. Mientras ustedes sean parte de un equipo, tienen influencia y tienen la capacidad de que la gente que está alrededor de ustedes pueda ser afectada, ojalá en beneficio, por estos procesos transformacionales. Tiene cuatro pilares básicos. El primero, en mi opinión, es la creatividad. Ustedes siempre tienen que promover la creatividad en sus equipos de trabajo. Es dejarle a la gente tener esos chispazos de innovación y que sepan que hay un equipo detrás que está ahí para soportarlos. Ahí viene el segundo pilar, que es la confianza. Confianza es empoderamiento. Si ustedes empoderan a su equipo y le permiten tomar riesgos, pues van a encontrar oportunidades. Si no hay ese sistema de confianza o de soporte, lo único que va a pasar es que se va a limitar esa genialidad que puede haber en tantas personas, porque no sienten que están soportados. Si hay creatividad, si hay confianza, viene inmediatamente la motivación. La motivación para mí es simplemente que la gente crea y esté convencida de que puede hacer cosas grandiosas. Y si puede hacer cosas grandiosas, entonces nos movemos al territorio de la inspiración. Ya estamos saliendo del territorio de la tarea, del management transaccional, como se conocía antes, y estamos entrando al mundo de una visión a futuro, de un propósito compartido y de una visión que si ustedes la tienen bien arraigada, van a ser capaces de transmitirla a la gente que colabora con ustedes. Un poco más en el tema de transformación y ya estoy a punto de terminar esta breve plática. Ninguna empresa en la tecnología de la información, en cualquier otro sector que pretenda ser exitosa, lo va a lograr hoy en día en esta economía si no logra que haya estos líderes transformacionales dentro de su equipo de trabajo. Esta curva que vemos aquí, seguramente muchas la han visto, es la típica curva de Kubler-Ross que habla sobre los procesos de cambio. Lo que dice es, bueno, cualquier proceso de cambio inicialmente tiene una resistencia, el proceso de shock, luego viene el enojo, la adaptación, el testeo de si lo que estamos implementando va a funcionar y finalmente el proceso de la aceptación. A mí lo que me gustaría dejarles es, en cuanto lleguen a ese último lugar de la curva, en ese punto de la aceptación, no se queden con esa palabra, no se queden con el mantenimiento. Vayan adelante y sean ustedes esos agentes que están encontrando cómo llegar al rompimiento y a volver a hacer una dinámica de curvas. Si lo hacen así, constantemente van a estar creciendo. Y lo que va a pasar es que esta curva inicial, esta U, que parece aquí bastante amplia, pues se va a volver cada vez más corta. Entonces, los equipos se vuelven más eficientes y pueden hacer las cosas más rápido y seguramente con más eficiencia y brillantes. En conclusión, les quiero dejar solamente cuatro pensamientos o cuatro preguntas para reflexionar. El primero es, ¿ustedes hoy por hoy están abiertas al cambio y a la transformación? Yo me imagino que sí, porque si están aquí sentadas, pues me imagino que son gente que está buscando nuevas oportunidades, está buscando crecimiento. Entonces, si la respuesta es positiva, ¿cómo van a poder ustedes impactar al crecimiento personal a través de este modelo de transformacional y a la transformación del resto de la gente que interactúa con ustedes? ¿Cómo ustedes van a ser parte del éxito de los demás y cómo van a colaborar en el éxito de los demás? De nuevo, no tiene absolutamente nada que ver con una posición jerárquica en el organigrama. Si ustedes son parte de cualquier equipo de trabajo, tienen esa capacidad. Luego, estamos hoy todas metidas en todo este tema de las metodologías ágiles, es lo que se habla en todas las conversaciones seguramente que van a pasar en el Dev Day. Entonces, aprendan a estar cómodas, estando incómodas, sean ágiles, muévanse rápido. Ya no sabemos esta frase de que el pez rápido hoy se come al pez lento. Ustedes sean ese pez rápido, estén tratando de generar esos momentos de cambio, esos momentos de rompimiento, porque no nos queda de otras. Si nosotras en nuestras compañías somos las que vamos y proponemos a nuestros clientes que entren a este vórtice que es la transformación digital, pues no podemos no vivirlo internamente. Entonces, eso es un poco lo que les quería venir a platicar en estos diez minutitos. Espero les haya parecido interesante y si les pareció interesante, pues nos encantaría a mí y al equipo de IEN Global que estamos aquí, que vengan y se acerquen con nosotros, porque necesitamos mucho talento, talento femenino y qué mejor foro aquí para que las podamos conocer.